Música Música ¿Cómo regresar a lo que yo era antes de que tú llegaras? ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Música No sé cuál es la solución para sanar mi corazón Tal vez el tiempo Sentí las ganas de vivir para poder reconstruir lo que has hecho Tú tan cerca de mí, tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor? Si te entiendes en ti, no sé cómo regresar ¿Cómo regresar a lo que yo era antes de que tú llegaras? ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Música 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 Gracias.